¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Napoleon Total War con el mod de The Great War Vale, una construcción, o sea, una construcción construida, válgame la redundancia, no Bueno, hemos creado ya aquí una pequeña village, luego lo podemos pasar a town y lo podemos ir haciendo pues grande, 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 grande para que nos vaya pagando dinerito Ganamos muy poco por turno por lo que estoy diciendo, a ver, ¿dónde estamos? Aquí 800 por turno, ¿por qué gastamos tanto ahora? No veíamos... Ah, igual es que me puse a reclutar, puede ser que me puse... Ah, o bueno, también puede ser que esté pagando aquí a que toda esta gente tenga refuerzos, ¿no? Digamos que está pagando tropas nuevas o algo, se está entrenando o lo que sea, no sé, no sé, no sé, ya veremos cuando se vuelvan, cuando vuelvan a estar todas las tropas curadas A ver qué pasa, de momento yo veo que la estrategia es bastante, bastante sencilla, con Grecia este, te quedas en tu ciudad Ves gastando dinero, ves evolucionando y llega un punto, ¿vale? Llegará a un punto en que te atacarán Cuando te ataquen, quédate quieto, atrinchérate bien y así en principio puedes llegar a ganar Bueno, pues cosas que pasan A ver, change building, ¿no? Estamos haciendo la municipal administration, que eso está muy bien Sí, 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 eso está muy pero que muy bien Y bueno, estos, qué pesados que sois, por favor Además me estáis quitando una dinero que ni os lo creéis, ¿vale? Pues nada, de 800 en 800 En cosa de unos 4 turnos, disculpadme que voy a estornudar Vale No debería haberse escuchado absolutamente nada porque me ha dado tiempo a mutear el micro Así que si se ha escuchado algo, pues nada, lo siento Disculpadme Pero no, no debería Bueno, Rusia, a ver Era Rusia, ¿no? Hace un momento que se estaba moviendo por ahí Entiendo yo que sí No vemos cómo se mueve el imperio alemán Bueno, tampoco tenemos espías, es que no tenemos nada Tenemos un micro ejército Que lo vamos a que sean tan bien como podemos Y nada, pues eso, eso, simplemente Nos defendemos de lo que nos van a atacar y nos vamos defendiendo Ah, mira, Suecia Les ha enviado ahí una flota, ¿no? Muy bien Vale, a ver, andrónicos Andrónicos de más, vamos a buscar andrónicos de más A ver, tú no Tú no Andrónicos de más Perfecto ¡Qué bueno! Experto Más una... Muy bien, ¿cuántas estrellas tiene? Bueno, pues esto tiene que ir subiendo, ¿no? Claro A ver, más una represión Menos 12% a lo que se le paga a la guardia de la ciudad Y poco más Vale, ya tenemos 2000 Es que esto lo tenemos que hacerlo crecer Se ha hecho como más grande, me ha parecido a mí, ¿no? O aquí ha aparecido este edificio No estoy seguro Pero bueno, iremos viendo si va evolucionando Y si evoluciona así, pues... Y ya está, ya lo tenemos Aquí me gustaría mucho tener barcos de estos de... Para mandar... Comercio Pero es que no puede ser Es que no puede ser Vale, pues venga Pasamos Un suscriptor que me dijo Deberías aceptar si te quieren vender una tecnología O por el dinero que sea Que el dinero ya lo recuperarás y tal Ese dinero que estoy gastando en una sola tecnología Lo que hace es retrasarme en mi evolución Que sí, que esa tecnología es investigada Que después me va a costar no sé cuántos mil turnos, ¿no? Pero... Es que yo creo que realmente lo que necesitamos es... Avanzar, evolucionar Igual que si llego a saber que la mejora el puerto Después de mejorarla No hubiese servido de nada No hubiese mejor al puerto Me salió súper caro Me salió muy, muy, muy caro Demasiado caro Para lo que es Pero bueno No pasa nada Ahora tengo dos opciones O ahorro y... Y me gasto esos cuatro mil Para crear la ciudad Que a la larga me dará más beneficio O ahorro hasta llegar a nueve mil seiscientos Y gastármelo en una universidad No estoy yo seguro de cuál de los dos quiero, ¿eh? No lo tengo nada claro A ver Eso también lo podríamos mejorar Las medium barracks Pero me baja la felicidad Los reset spawns per turn for military technologies Es verdad que sube, ¿no? De cinco a diez Y eso está muy bien Podemos reclutar más Un más tres por ciento del replenishment Ah, por cierto ¿Cómo van las tropas? Por saber si... Mira, a ver Ahora igual Si ganamos más Es que es eso No, ochocientos once No tiene nada que ver Navi upkeep Stone watch Más cero Vale, army upkeep Uf, de... Gastamos mil ochocientos Con el ejército que tenemos Tax income Y others Que debe ser lo que comerciamos, ¿no? Oye, nos estamos comerciando con más gente Espera, espera Que me han roto No me digas que me han roto tratados Y por eso estamos ganando tan poco Que eso también podría ser Cer Eso también podría ser A ver Eso es Rusia Yo estoy aquí Estos es de los rebeldes Muy bien Y esto del imperio tomano Ah, qué bien O sea que con la gente Que podía llegar a... A comerciar Que no fuese por rutas marítimas Han desaparecido Pues de ahí a que gane tan poco ahora Pues no me había dado cuenta Pues no tendré que intentar subsistir yo Por mis propios medios Cada vez se complica más la campaña Pero bueno Ya os digo Siempre podemos estar aquí en Grecia Oye, poquito a poco Que vayan viniendo ellos si quieren Y ahora dentro de un turno Consideremos ese pueblo Que creo que... Nos vendrá bien Si podemos pasar a ganar mil por turno Con mil por turno me conformo Porque así... Pues como que te cuadra más No, mira Esto necesito diez turnos Esto nueve De mil en mil Mira, va bien No sé si subirá tanto los ingresos Por la ciudad Pero bueno Podría ser Y me está fastidiando mucho Pues esos dos barquitos Que me han enviado ahí Pues me están fastidiando demasiado Bueno Pues lo suyo quizás sea Ahorrar Es que no sé si crear la universidad O mejorar el puerto O... A ver Hacer crecer la ciudad Lo voy a hacer Esto... Esto está con el espacio puesto No quiero decir... Si, están yendo más rápido De lo que realmente podrían ir A ver Es que en realidad Eso tienen dos barcos Un cargo... Uy, además es un cargo ship Y vete a saber lo que es el otro Pero claro Con eso tienen más que de sobras Para tenerme a mí aquí Acorralado A ver Basic rails Más una de la felicidad Más 500 Esto también está muy bien No, pues también vamos a hacer Los basic rails, eh Si, 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 si Pero que hago Basic rails o esto A ver De 600 Vale Y esto pasamos de 0 Porque esto no lo tenemos De 0 a 500 Hombre Pues si Voy a hacer los Los rails entonces Si, pensé que haría el town primero Pero no Primero voy a hacer Basic rails sería los Es que no serían trenes básicos Eh... Vamos a llamarle trenes básicos Y fuera Y ya está Y nos olvidamos Vale Vamos a empezar por ahí Luego si eso hacemos crecer la ciudad Luego si eso hacemos crecer el puerto Y luego por último la universidad Después de Claro Después de coger a un par de De barcos Para poder destruir el bloqueo Que nos tienen puesto Y enviar nosotros también barcos A ver si podemos comerciar Vale Nos vendría muy bien Esa opción de café Con no sé qué Pues seguro que Nos darían unos muy buenos ingresos La verdad Muy ricos seguro Y nada Mandar un par de De barcos para allí Pues oye Cosa que yo creo que nos vendría Bastante Bastante bien Oye El imperio alemán Siempre ha tardado un montón ¿Qué os pasa? Que sí Que os están aquí Fastidiando Pero ¿Yo qué queréis que os diga? Cosas que pasan Y además con Rusia Iba a pensar ¿Con Rusia no podríamos...? No, 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 no No, no Lo que estoy pensando está mal Estaba... A veces me lío con la campaña Que tengo De Rusia Sí Me lío con la campaña Que tengo de Rusia ¿Vale? Que tengo una salida Al... O sea, creo... ¿Es esta la ciudad que tengo Cuando con Rusia? No sé si es esta O una que tengo más Por aquí por al lado Pero claro Que digo Pues si tengo otra salida al mar No, no tengo otra salida al mar No te engañes Vale Municipal Administration En gris Vale O sea que aquí Ahora deberíamos estar ganando Un poco más de pasta Vamos a ver si es verdad Mira 1019 por turno ¡Qué grande! Vale, pues venga Vamos a construir esto Que creo que nos vendrá muy bien A la larga no tiene que venir bien Así que... Venga Ahora solo tenemos que pasar 4 turnos Que antes hemos tenido que pasar 6 Ahora pasando 4 turnos Ya podremos crear aquí El... La ciudad Y bueno Pues oye Ganando de 1000 en 1000 Pues las cosas Ganando más de 1000 Que es que creo que es súper básico Ganar más de 1000 Que normalmente no te deja Bueno Pero... Es que creo que es algo súper básico Estos tienen que tener un ejército Que no me lo quieren llegar ni a imaginar Porque ricos tienen que ser Porque además tienen universidades O sea, tienen que estar súper desarrollados Universidades más Tienen dos territorios Por lo tanto Los incluso tienen que ser mayores Que los míos Pero eso es verdad Que igual están ahí Dándose con Rusia No estoy seguro De que estén mandando Los rusos No los veo yo aquí muy activos Vale Pero bueno Oye Poco a poco A ver si nos podemos hacer Con los rebeldes estos De aquí arriba Que no estaría bien Porque me da un territorio extra Pero me expones A tener guerra Contra los otomanos Yo creo que lo primero es Otomanos Otomanos Y ya si eso luego aquí ¿Por qué? Porque te quitas a un enemigo Te pones al lado de un aliado Puedes comerciar por tierra Que supongo yo Que eso lo hace automáticamente el juego Que si puedes comerciar por tierra O por mar Supongo yo que elegirá tierra Que es más seguro ¿Y esto cuántos turnos? ¡Uh! Son muchos turnos Vale, vale No pasa nada Aquí son seis Pues nada Pasamos Pasamos turnos Supongo yo que el juego Es suficientemente inteligente Como para saber Que las rutas terrestres Son más seguras Entiendo yo Y que sólo abriría Una ruta Comercial marítima En caso de que No se pueda comerciar A través de De tierra No lo sé No sé si juego lo hace así También es verdad Que comerciar por Por mar es más rápido Porque un barco Nunca se queda quieto Pero en cambio Comerciar por tierra Sí que es más lento ¿Qué dices? Se ha retirado A ver cuánto Cuánto ganará por turno Que se acaba de retirar Ahora mismo Y esto creo que me El Lo que es por el comercio Y todo esto Me lo suman Al final de De turno O sea Que en lugar de ganar Mil Mil diecinueve O bueno En lugar de ganar mil En lugar de tener Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro Yo creo que deberíamos tener Bastante más Ostras que alegría Uf A ver si es verdad A ver si es verdad Tres mil trescientos Madre mía Ya te digo Vale A ver Risk taker Reduce administration cost Gets The job done With the odd Cut carne Vale A ver Reduce El coste de administración ¿Eso quién? Eventios Leon Takaris Vamos a buscarlo Eventios Eventios Tu Tu no Tu no Tu no y tu no A ver Eventios Es este Vale Reduce el coste de administración Experiencia Y menos uno A ver Te podría cambiar por ejemplo Por el de armada Uno, dos, tres, cuatro y cinco No Es que ahora no me interesa cambiarte por ninguno Lo siento No eres malo Vale Estás bastante, bastante bien Pero no Mira A ver cuánto ganamos ahora por turno Ah Mil setecientos Es que no está nada Nada Nada, nada mal Y supongo que esto se irá incrementando ¿No? A ver Trading con más setecientos veintiuno Claro, nos venimos aquí a trade Y estos Pues mira Ya veréis vosotros Long term trading partner Claro, con esto en principio Nos va subiendo Oro, esto ha bajado mucho ¿No? Ahora lo que se vende es el marfil Bueno El marfil A ver Aquí quedáis Aquí dais café Aquí veis café El marfil debe ser más por aquí ¿No? Tampoco Veo mucho café y poco marfil ¿Eh? Orán No, orán no Mediterráneo en sí Especias Aquí Marfil Madre mía España tiene que estar Bueno, no Es que tampoco veo ningún barco yo por aquí Entonces Yo no sé si es que Le han tomado algo creo Mira, es Rumanía Madre mía Vale, o sea Rumanía Les ha tomado Entiendo que yo que se ha tomado O soy yo Que estoy equivocado Y siempre ha estado Rumanía aquí Yo me he estado pensando que Que el Imperio Otomano Tenía tanto aquí como aquí Un territorio O aquí ha salido Rumanía Y se la ha quedado No tengo ni una más remota idea Pero bueno Cualquiera de los dos me sirve Vale, pues oye Mil setecientos Creéis o no Son setecientos más Se nota Son casi dos mil Que sí, que me quedan trescientos todavía Pero ahora En lugar de tener Si no me voy a Italia otra vez Vale, en lugar de tener Cuatro mil trescientos Voy a tener Cinco mil Ah, vale No Se cambian unos por otros Qué majos que sois Madre mía Pues nada No me voy a quedar con tan dinero Como el que yo pensaba Pero bueno Cosas que pasan Como me fastidian Las cosas Pero bueno Oye Que se me ha cerrado aquí el crono Pero que siga contando Sí, sí, sí Sigue contando Bueno A ver Hemos tenido un respiro Un turno Pero ya están ahí otra vez Y para una flota Que va a poder vencer Pues nada Ahora ya Claro ¿Para qué voy a desarrollar el puerto? Si me va a costar muchísimo Pero muchísimo Mejorar ¿Cómo se llama esto? Me va a costar Pero muchísimo Mejorar el puerto Y el mantenimiento De los puertos Pues para eso nada Enemy raid Qué mala persona A ver Que los puedo echar ¿Vale? Puedo coger uno de estos Y decir Venga Por ejemplo Yo que sea Esto mismo ¿Vale? Los puedo echar aquí Y aquí puedo reparar esto Uh, no, no No voy a reparar No, 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 no Primero Esto Que eso sí que a la larga Me va a servir Vale A ver Infraestructura Quedan tres Bueno Pues nada Son cosas que pasan Esto ya lo reparamos Para el siguiente turno Que es Es bastante caro Repararlo Pero bueno Es que no es lo mismo Si es que aquí al final Yo creo que teniendo un barco Claro Pero es que tampoco Por reclutar barcos Digo Teniendo un barco Aunque sea un cargo ship Lo pones ahí Ellos ya no pueden entrar Y con eso ya triunfa No Me van a volver A desembarcar los italianos Fijaos que barcos llevan Madre mía No sé si todos llevan Los mismos barcos Pero ahora me ha dado Como más impacto Porque estos vienen a por mí Vienen a atacarme otra vez Pero que pesados que son Uy señores Y Gimli Y Gimli Están de acuerdo Que sí Que son muy pesados Gimli Estos italianos ¿Eh? Con los austrohúngaros Por ahí también Son pesados ¿Eh? Si nada por el débil A ver Army Bombet ¿En serio me pueden bombardear? No fastidies En serio A ver Cargo ship Y ahora vienen estos pesados Hay que ser unos pesados Con un ej... ¡Ja, ja, ja! Ya vienen aquí Con el ejército del copón Perfecto ¡Qué bien! ¡Ostras! Claro, supongo que si hay bombardeos Esto me irá bajando Bueno, cosas que pasan A ver 1200 y poco Vamos a intentar reparar esto Tenemos este ejército aquí ¿Nos han causado bajas En el ejército? No, no No, en principio no Vale, pues nada Id viniendo Id viniendo También os digo una cosa ¿Eh, chicos? Si vamos a tener ahora Una batalla Lo dejaría aquí No, no creo Yo creo que este tarda Un turno en llegar Y otro en desembar Tarda entre dos y tres turnos Aproximadamente Creo Que igual me he flipado Y ahora me atacan Pero bueno Para un par de turnitos tenemos Vale, pues dos turnos Este es el primer turno Donde desembarcan Y ahora el siguiente turno Que se dan donde me ataquen Yo tendré que responderles Al ataque, supongo Porque Bueno, también podría ser Que me atacasen ellos directamente Que eso me gusta más La verdad Ahora sí O sea Han llegado a un punto En que ya se están Organizando entre ellos Para atacarme a mí Flipad, eh De verdad ¿Y esto aquí? ¿Esto aquí qué es? Ah, aquí es donde yo Vondría Es verdad La universidad Vale A ver Expert politician Vale Muy bien A ver ¿Con qué me venís campeones? No, no Al de atrás Al de atrás A este A ver Me vienen con Machine gun bankers Que bien Rifle infantry Libyan infantry Rifle infantry Que bien Y además Fijaos todo esto Como lo tienen Bueno Pues Lo que os digo muchas veces Que este puede ser el final Vamos a grabar Un momentito ¿Sabéis qué pasa? Que me da un poco de cosa El tema este de Porque me dijisteis Que esto estaba bugueado ¿Vale? Entonces Si me atacan Intento jugar la batalla Se crashea Y se la puedo resolver Se acaba la partida aquí Y sería una lástima Pero bueno A ver Pasamos turno Tampoco podemos hacer otras cosas Que pasar turno Así que Es lo que hay Tenemos una tropa menos Porque tenemos aquí dentro Ostras Que mala suerte Y esto bombardeándome encima Es que encima Ay De verdad Vale Y me acaban de atacar Entiendo Todo esto se ha puesto Ahora en amarillo Si Eso es que me han atacado Me han atacado Pero no están O sea Están asediando la ciudad Pero no me están atacando Del todo No entiendo bien por qué La verdad es que Prefiero que me ataquen ellos A tener que atacarles yo Eso es así Porque si me atacan ellos Yo siempre me puedo coger Defensivamente Ponerme ahí Tranquilito Y poco más Por blockaded Ya Que cosas ¿No? Vale Hemos construido esto City Besish Vale A ver Se nota algo O sea ¿San en trenes o algo? Ah mira Si Ostras que guay Pues nada Nos hemos modernizado chicos Vale Que guay Igual se podría mover más Estos ahora No lo sé No No pone nada De que se puedan mover más De que se puedan mover Más Ni nada Pues ya está Esto no lo puedo mejorar más No sé si es porque Necesitaría mejorarlo A nuestra manera O lo que sea Pero también vamos a ver El income 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 400 y pico Porque El mantenimiento Me cuesta 2000 Ya que ha venido Eso Vale Pues nada Yo quiero esperar A que me ataquen Vale Voy a pasar un turno más ¿Por qué? ¿Cuántos turnos Está para rendirnos? Vale 4 para rendirnos Ok Vamos a pasar un turno más Es que Que sean ellos los que ataquen Porque si somos nosotros Los que atacamos Lo llamamos más Que tienen bunkers Y todo Y no sé por qué No vemos todo Sabiendo que me están asediando No sé por qué No vemos todas sus tropas Yo creo que deberíamos verlas ¿No? O al menos vale El primer día no Pero igual Para el segundo Para el tercer día Sí que ya debería tener Las tropas vistas Digo yo ¿Vais a buscar otro ejército? ¿Os acordáis que Últimas veces Se quedaron ahí? El barco se quedó ahí Y yo creo que Se van a buscar otro ¿Eh? Ja ja Estamos yendo muy mal ¿Estamos ganando dinero? No sé por qué Claro Supongo que Ahora no puedo tener ingresos De ningún tipo Bueno Ningún tipo tampoco Army Bomber A ver Your army has been Missed He escaped Vale Perfecto Pues nada Vamos a pasar otra vez El turno Sabed que Si yo salgo Intento hacerles un ataque Uy Aquí no eran 38 Así que los bombardeos Sí que funcionan Me Mira Me tenéis Contentísimo ¿Eso es de España? Ah no Es Bérgica Vale, vale, vale Es que lo he visto amarillo igual Y he dicho Uy Oye ¿Os podéis pegar palos, no? Con aquí Con los astrohúngaros Madre mía Oh, yo que sigo con los franceses Pero hacéis algo Que estáis ahí en guerra Y no avanzáis Es que creo que no han avanzado Nada Cero Listar Tengo este aquí Y ya estos aquí Me han destruido El autonomy level Bueno Tampoco pasa nada Casi que mejor Vale Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete!